Tanto sabor a un ratito Dicen que un buen amor nunca se olvida Que siempre te persiguen los recuerdos Pero yo trataré de olvidarte Y arrancar de raíz este tormento Me juraste para siempre amor eterno Y tatuamos cada nombre en nuestros cuerpos Ahí yo comprendí que estaba muerto Al verte con otro hombre por dinero Y yo lloré Cuando te vi en brazos de otro querer Ya te quité la careta Me desahogé Yo lloré Cuando te vi en brazos de otro querer Ya te quité la careta Y me desahogé Borraré tu nombre Y el tatuaje aquel De mi corazón Yo te sacaré Borraré tu nombre Y el tatuaje aquel De mi corazón Te eliminaré Tengo tu nombre grabado en mi pecho Y me lo borraré Borraré tu nombre Y te eliminaré Y ante Dios yo te juro mi vida Que yo te olvidaré Borraré tu nombre Borraré tu nombre Y te eliminaré Como el tiempo cura todo Otro amor yo encontraré ¡Avanza pa' con él! ¡Avanza pa' con él! Y te eliminaré Aunque me llores seguro mi vida Contigo no volveré Borraré tu nombre y te eliminaré Tú, tú me saliste muy cara Cuánto dinero gasté En la calle me confunden Pero yo soy pa' con él Eh, tanto sabor Pa' un ratito Pa' un ratito